El doctor Jaume Casals 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 Facultad de Derecho de Granada y imparte docencia o es docente en la Universidad Europea de Madrid. Es juez desde el año 1987 y magistrado desde el 89 y ha desarrollado o ha estado prácticamente en todos los destinos posibles dentro de la jurisdicción penal. Entre el 2004 y el 2012, como presidente de la sala penal de la Audiencia Nacional, tuvo que entrar o fue el presidente para decidir juicios tan importantes o entrar en juicios tan importantes como los atentados en los trenes en Madrid o las falsas identificaciones del YACAR 42. Es titular ahora del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional desde el año 2012. Es autor de un libro que ya dice mucho del juego que va a poder dar aquí en el debate, además del de su formación. Es además de profesor de universidad y magistrado. Es autor de varios libros, pero uno que yo sí he manejado para preparar un poco los debates, que es para qué sirve realmente un juez. El editorial PAIDOS del 2013. Mercé Caso Señal, la magistrada Mercé Caso Señal, va a estudiar DRED en la Universidad de Barcelona y va a ingresar en la carrera judicial en el año 1989. Va a ascender a la categoría de magistrada en el año 92 y va a ejercer en el juzgado mixta número 6 de Mataró y en el juzgado penal 12 de Barcelona y en el juzgado de primera instancia 19 de Barcelona especializado en temas de familia. En el 2007 va a formar parte del equipo de profesores de la escuela judicial. Es miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia y en el 2009 va a recibir el premio Feliz Portabella que concede el Colegio de Abogados de Barcelona. Va a ser nombrada de Gana de las Juzgadas de Barcelona en febrero del 2013. Y por último, mi Degá, el Degá de la Facultad de DRED, Juicín María Vilario Sanarrubio, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, doctor en Derecho por la UPF y es catedrático de Filosofía del DRED en esta universidad desde el año 2009. Ha ocupado, es experto en teoría del derecho y filosofía política, ha ocupado diversos cargos dentro de la Universidad Pompeu Fabra y ahora es decano de la Facultad de Derecho. Tiene un libro muy importante o yo creo que muy ilustrativo de lo que estamos debatiendo hoy, que se llama El Derecho en Acción, la dimensión social de las normas jurídicas, 2010, Marcial Pons. Yo agradezco en nombre de la presentadora el que estéis aquí. Estamos muy agradecidos también desde la Pompeu Fabra. En ese sentido, me honor las palabras de agradecimiento de Nuria Basi y os invito, por favor, a que paséis. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Como solo tengo 15 minutos, voy a ir al grano porque yo soy de las prácticas. Gracias por haberme invitado. No sé si va a haber mucho debate porque comparto con Javier, con mi compañero, prácticamente todo lo que ha dicho. Pero les agradezco también a ustedes que estén aquí en una tarde previa al puente, sobre todo a los más jóvenes que están por aquí y que los veo. Bienvenidos a estos debates. En 15 minutos voy a plantear tres cuestiones. Primera cuestión, ¿es la separación de poderes es el paradigma a seguir? Segunda cuestión, ¿cuál es el modelo de juez que nuestra sociedad demanda? Y tercera cuestión, ¿qué hago yo aquí? La primera cuestión es si la separación de poderes sigue siendo el paradigma a seguir. Y a mi compañero ha abordado con claridad que cuando se habla de separación de poderes y se habla de poder judicial, tenemos que hablar de independencia, tanto de la independencia externa, la reserva de jurisdicción, que el juez pueda realizar su labor sin que ningún otro poder pervierta ese cometido, como que tampoco le impide ejecutar o neutralizar sus decisiones, y aquí podríamos hablar del indulto. Pero también la interna, lo que ya Calamandrey hablaba del peligro de la carrera judicial, el peligro que viene dentro de la propia carrera cuando dentro de lo que es nuestra promoción existe la discrecionalidad en los nombramientos. Ahí es otro gran peligro para la independencia. Pero como esta cuestión ha sido muy bien abordada por mi compañero, yo querría hablar de otra cuestión en relación a la separación de poderes. Y para eso voy a utilizar una anécdota que aparece en los libros de teoría del derecho, una anécdota que explicaba Dorkin y que hablaba del prestigioso juez Holmes del Tribunal Supremo norteamericano. Decían que andaba un día el juez Holmes en su carruaje y vio en el camino a un joven letrado. Pero amablemente el juez Holmes le invitó a subir y estuvieron compartiendo su camino. Cuando llegó el joven a su destino, se bajó, saludó al juez Holmes y le dijo, adiós magistrado, haga justicia. Y el juez Holmes detuvo el carruaje, paró, se giró, sacó la cabeza y le dijo, no, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es aplicar las leyes. Y con eso nos quedamos. ¿Es la labor de los jueces aplicar estrictamente las leyes? ¿Es su labor hacer justicia? Porque dentro de lo que es el anteproyecto de ley orgánica, a mí me da miedo que vamos a acabar siendo meros autómatas aplicadores de la ley. Y yo creo que hay algo más. Recordemos que el paradigma de la separación de poderes arranca ya en la ilustración, donde lo que se pretendía precisamente es que la labor creadora de las leyes estuviera residenciada en el poder legislativo y que el judicial estuviera compuesta por un órgano técnico que aplicara automáticamente las leyes sin más. Y ese paradigma, que puede ser válido, a mi entender tiene un problema muy claro. Y es que requeriría que el derecho fuera completo, que no existieran lagunas. Y en segundo lugar, que el derecho fuera coherente, que no hubiera conflicto de leyes. Y ya sabemos que eso hoy en día no es viable. Una vez me dijeron una frase que a mí me gustó mucho, sobre todo yo, que vengo del derecho de familia, y es que la vida no cabe en el Código Civil. La vida no cabe en el Código Civil. La vida es mucho más amplia, mucho más rica y, por tanto, es imposible que la ley lo regule absolutamente todo. Y con eso doy mi segundo salto e intentaremos hablar ahora de qué modelo de juez demanda nuestra sociedad. Y para ello vamos a ir a la filosofía. Pero no se asusten. Porque dentro de la filosofía, a mí me encanta a un filósofo jurista belga, que es François Ost, que para hablar de los modelos de juez se iba ni más ni menos que a la mitología. François Ost nos decía que hay tres modelos de juez. En primer lugar, el juez Júpiter. El juez Júpiter está en su Olimpo y dicta la ley desde las alturas, dicta sus sentencias sin importarle sus consecuencias. Va lanzando sus resoluciones sin considerar cuáles son sus consecuencias. Júpiter, de alguna manera, simboliza lo sagrado, la ley, la norma. Le simbolizaría un triángulo. Este modelo conecta muy bien con la que hablaba el juez Holmes, el juez que aplica ciegamente la ley. Y algunos de ustedes, los más jóvenes, pueden pensar que la carrera judicial está llena de jueces Júpiter. Algunos hay, sí. Algunos hay. Pero, curiosamente, Júpiter no reside especialmente cuando los jueces tenemos ya unos cuantos trienios. Curiosamente, cuando se es más Júpiter es cuando está recién llegado a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque la inseguridad del propio juez hace que se agarre a la norma y que le resulte muy difícil ser flexible. Por eso, yo que he dado muchas clases en la escuela judicial en el ámbito de familia, los alumnos, cuando tienen que dictar una resolución sobre cómo atribuir la guarda y custodia, pues, de alguna manera, se desesperan porque dicen, pero si es que la ley no me dice nada. ¿Quién es el mejor guardador? Y es que la ley solo me va a dar el principio general al que debo yo acudir, pero no me da la solución, la respuesta concreta. Curiosamente, hablábamos el otro día también con unos compañeros ya, con algunos años, que decían, es que esto cada vez me cuesta más, cada vez me cuesta más, porque es cuando el juez empieza a valorar cada uno de los matices de cada caso, aplicará la ley, pero la dificultad reside precisamente en encontrar cómo esa ley aplicada al caso da una respuesta determinada. Por eso, cada vez, cuando te haces más mayor, cada vez te cuesta más y no menos. Bien, junto a Júpiter vamos a encontrar otro modelo, que es el modelo del juez Hércules. Hércules, semidiós y protector de los hombres, que carga sobre sus espaldas los trabajos más duros para redimir sus penas. Hércules, al contrario que Júpiter, no residencia su autoridad en la ley, sino en la decisión del caso concreto. Si a Júpiter lo simbolizábamos con el código, con la ley, a Hércules le vamos a simbolizar con lo que es el dossier, el caso concreto. Hay muchos Hércules en la carrera judicial. Nos encontramos a esos jueces que van corriendo, resolviendo tanto un tema de corrupción, como una pelea de vecinas, como un caso de custodia, y al mismo tiempo resuelven un problema en el ordenador del juzgado, atienden a la familia del preso o llaman a la administración porque se le han acabado los posits. Les puedo garantizar que yo conozco una pareja de jueces que llegaron a pintar las paredes del juzgado. No pintar, pintar las paredes del juzgado. Parece que Hércules nos gusta más, porque es más comprometido, porque se entrega. Pero Hércules está llamado al fracaso. ¿Por qué la justicia no reside solo en sus manos? No puede alcanzar a dar solución a todos los problemas. Hércules ha de ser consciente de que la respuesta no está solo en sus manos. Y además tenemos un peligro con Hércules. Hércules puede caer en la tentación de convertirse en un juez justiciero. El juez que utiliza la ley únicamente para resolver lo que a su percepción es lo más justo. Y se aparta de la ley. Y miren, no nos engañemos. El juez está ligado a la ley. El juez debe aplicar la ley. Decía Tagore que el juez está más ligado a la ley que el esclavo a sus cadenas. Y eso es así. Por mucho que nos gustaría en ocasiones no aplicar la ley, el juez que se aparta de ella está perdido. Irá dando tumbos. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años que fui juez de lo penal y a mí el tema de la insumisión me causaba malestar. Y yo pensaba que cuando tenía en el juzgado de lo penal a los insumisos, a mí me causaban verdadera admiración porque tenían una opción. Podían ser objetores de conciencia y no lo eran. Ellos seguían luchando. Y yo era juez de lo penal. Y yo les condenaba. Y yo les condenaba. Porque tenía que hacerlo. También pedía su indulto, pero les condenaba. Y el juez que pierde la ley de vista ha perdido completamente lo que es su guía. Pues ya tenemos a Hércules, ya tenemos a Júpiter y François Aost hablaba también de Hermes. Que yo creo que tenía que haber hablado de Mercurio, pero François Aost hablaba de Hermes. El mensajero entre los dioses y los hombres. Que el dios que guía todo el tráfico de los comerciantes, que guía a los navegantes. Es verdad que también Mercurio es el rey de los ladrones, pero esa parte la vamos a omitir, porque François también la omitía en su momento. Mercurio es simbolizado por la red, las conexiones. El juez Mercurio tiene en cuenta que su misión no puede resolverse con su sola capacidad. Mercurio tiene en cuenta que el ordenamiento jurídico es enorme, es vasto, es extenso. No estoy hablando solo de una ley, estoy hablando de todo el ordenamiento jurídico. Y recuerden que el ordenamiento jurídico lo integra todo. La ley española, el derecho comunitario, los tratados internacionales, todo eso forma parte de nuestro ordenamiento. Y he de conocerlo todo, he de aplicarlo todo entero. Y he de interpretar la norma a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales. Mercurio es consciente, además, que va a necesitar de otras ciencias en ocasiones para resolver. Voy a necesitar la psicología, voy a necesitar la biología, voy a necesitar la contabilidad, voy a necesitar, por tanto, de una intervención multidisciplinaria. Y que los agentes son múltiples. Ya no estamos hablando de Flavio le vende una vaca a Pluvio. Ahora estamos hablando de derechos de consumidores, estamos hablando de un sistema mucho más complejo. Por tanto, Mercurio es consciente de la necesidad que tiene de una formación y de contar con otros muchos mecanismos. Este es el juez que, de alguna manera, nuestra sociedad demanda. El juez que dicta resolución, que aplica la ley, que interpreta la ley a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales, que tiene en cuenta, además, su deber de motivar, de decir por qué, como decía mi compañero. Fíjense, la diferencia entre la arbitrariedad y la discrecionalidad reside en la motivación. Entre la arbitrariedad, el sí porque sí, y la discrecionalidad, y hay muchísimo margen para la discrecionalidad en la intervención judicial, reside en la motivación. En el explicar por qué, por qué considero probados estos hechos, por qué considero que estos hechos se encuadran en esta norma concreta y no en otra, y por qué a esa aplicación, a esos hechos, sigue esa determinada consecuencia jurídica. Esa es la obligación de nuestros jueces. Y ya lo último, y para acabar, el que hago yo aquí. Pues yo estoy aquí porque soy la decana de Barcelona. Y en estos últimos años, los jueces decanos han adquirido un importantísimo protagonismo. Y puedo hablar con libertad, porque yo acabo de llegar y, por tanto, no hablo de mí, sino que hablo de mis compañeros. Los jueces decanos, recuerden ustedes, que están elegidos por sus propios compañeros. No son designados por otro poder, no son designados por el Consejo. Son elegidos democráticamente por sus compañeros. Y eso hace que el decano responda ante ellos y sea su misión representarles en todo momento, velar por sus intereses. Los jueces decanos de nuestro país han tenido en los últimos años un protagonismo importantísimo. En la crítica clara, la petición contundente de cuál es la situación real de la justicia. Han sido voces, de alguna manera, sin miedo, que le han hablado con claridad, tanto al Gobierno, al Ministerio y al propio Consejo General del Poder Judicial. Aportando ideas, avanzando en lo que tiene que ser la justicia real, dando soluciones para el caso de los desahucios, para todo el tema de las preferentes, para cómo organizar mejor nuestros juzgados. ¿Y cuál es el resultado? Pues que en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces decanos y las juntas de jueces desaparecen. Por tanto, yo creo, señores, que aquí todos tenemos una responsabilidad. Y es que la justicia está en manos de los jueces, pero no solo en las nuestras. La justicia está en todas nuestras manos. Y, como decía mi compañero, por muchos medios, por muy eficaces que lleguemos a ser, si no existe un cambio de paradigma, no vamos a poder dar una respuesta. También todos los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que son responsables y participan de la Administración de Justicia, buscando formas alternativas a la resolución de conflictos y siendo conscientes de que esto es una tarea de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a la Universidad por invitarme a compartir con ustedes esta tarde, un rato esta tarde, y poder debatir sobre un tema tan interesante como democracia, poder judicial y el papel, específicamente el papel de los jueces. Yo no soy, porque he apagado el teléfono. Antes de nada, comentarles que en el tiempo que se me ha asignado voy a intentar solo, por medio de pequeñas flases, llamémoslo así, introducir algunas cuestiones que creo que son interesantes para el debate. En primer lugar, y fundamentalmente, voy a hacer una referencia a cuál es el papel del poder judicial en una democracia, cuál es la concepción constitucional de nuestro papel, pero no en un plano muy teórico, sino simplemente, insisto, como una serie de apuntes, para continuar con tres o cuatro de las características de todo juez y luego entrar en la realidad, en qué pasa de verdad, si el juez realmente está en situación de poder atender a las demandas de los ciudadanos en un Estado democrático y, concretamente, en la España de hoy. Miren, la Constitución española le da tanto importancia a la justicia que el artículo 1, el primer artículo de la Constitución, dice que uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico es la justicia, junto, nada más y nada menos, que la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Esta declaración constitucional ya nos tiene que orientar sobre qué estamos tratando y por qué una Constitución necesita decir que propulna como valor superior a la justicia. Pues, obviamente, porque veníamos de una época donde, en un Estado no democrático, por definición, no hay justicia. O la justicia es una justicia parcial, sectaria y antisocial. Por lo tanto, la Constitución parte de una nueva concepción. La justicia es el pilar sobre el que voy a sentar, uno de los cuatro pilares sobre los que voy a sentar la paz social y nuestro futuro. Y de ahí que, junto a esta declaración programática del artículo 1, pues se proscriba la arbitrariedad de los poderes públicos, incluido, por lo tanto, el Poder Judicial, lo que, como veremos, no siempre ocurre, y se establezcan unas garantías, tanto por vías de derechos individuales de los ciudadanos, derechos fundamentales, en particular los referentes a la tutela judicial efectiva, derecho de defensa, etcétera, como toda la regulación de lo que es el Poder Judicial, al que se le dedica un título completo de nuestra Carta Magna, que es el título VI, artículo 117 y siguiente de la Constitución. Y dentro del Poder Judicial, todos ustedes, los profesionales no tanto, pero los que no son profesionales del derecho, cuando hablamos de Poder Judicial piensan en el juez, cuando hablamos de justicia piensan en el juez. Es decir, el juez es la figura central del sistema, desde el punto de vista de la ciudadanía. Y esto es parcialmente cierto, solo parcialmente cierto. El juez se configura constitucionalmente como independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley. ¿Es esto cierto? ¿Es el juez en España independiente? Yo les puedo afirmar que el juez individualmente considerado, es decir, el juez cuando ejerce jurisdicción, es independiente. Pero que es objeto, y lo digo ya, a efecto del posterior debate, es objeto de presiones internas y externas cuando la justicia se acerca al poder. Esto es una realidad, para mí, sociológicamente indiscutible y estadísticamente indiscutible. Dicho de otra forma, cuando se resuelve el conflicto entre dos ciudadanos normales, o entre un ciudadano y la administración, la justicia tiende a ser justa, en el real sentido de la expresión. Cuando la justicia resuelve conflictos que atañen al poder, y por poder entendemos el gran poder económico, el político, los gobernantes, etc., la justicia tiende a ser menos justa. No digo que es justa, pero menos justa. Y ello es consecuencia del trasvase continuo de influencias entre los tres poderes clásicos. Lo ha mencionado Julia cuando hablaba de, o ha mencionado Montesquieu, la famosa división de poderes. Hoy por hoy, el poder político invade todo. ¿Qué es lo que no puede controlar o qué es lo que todavía no ha logrado controlar? El poder judicial. El poder judicial ha entendido, insisto, como capacidad individual de cada juez de resolver conforme a derecho y buscar la solución justa al caso. Pero sí hay un control ya tajante y claro del poder judicial como órgano de gobierno de los jueces. La reforma que se hizo de la ley orgánica de 1985, interpretando o reinterpretando, para ser más claro, el artículo 122 de la Constitución, que es el que habla del Consejo General del Poder Judicial, ha llevado a que los ciudadanos perciban que la justicia está profundamente politizada. Y los ciudadanos perciben que la justicia está profundamente politizada no porque lo lean en las resoluciones judiciales, sino porque el propio órgano de gobierno transmite esa sensación. Por ejemplo, cuando conocemos el nombre del presidente del Tribunal Supremo antes de que se vote. O, por ejemplo, cuando lo conocemos incluso antes de que haya vocales para poderlo elegir, que es lo que dice la norma. Esto es una perversión del sistema, naturalmente, que genera una clarísima desconfianza. Esto no tendría mayor importancia, este trasvase de la política a todos los ámbitos de la vida, incluido el judicial, si pudiéramos decir que la independencia y la imparcialidad, como los dos primeros atributos del juez, no sufren. Porque, en realidad, lo que ocurre es que la sociedad va a percibir que la justicia es buena o mala, y que, por lo tanto, el Poder Judicial es democrático y sus jueces se ciñen a canones democráticos, en tanto en cuanto considere que esa justicia es independiente e imparcial. Si el ciudadano percibe o cree percibir que la justicia no es independiente o no es imparcial, creerá que tiene una mala justicia y los jueces no habremos cumplido adecuadamente nuestra labor. Lo cierto es que esta percepción, además, es una percepción distorsionada. Y me explico. La ciudadanía tiene la que sea, la visión que quiera sobre los jueces o sobre el Poder Judicial. Pero es una percepción distorsionada porque no es una realidad que ellos hayan constatado directamente. Afortunadamente, la gran mayoría de los ciudadanos no tiene un contacto directo con la justicia, aunque todos somos potencialmente justiciables, y es más probable tener contacto directo con la justicia en el siglo XXI que en el siglo XVI. Pero, en cualquier caso, insisto, no es un contacto directo. Esta percepción es una percepción filtrada por los propios políticos que desprestigian continuamente la labor de los jueces, por los medios de comunicación que normalmente hacen de instrumento de presión, además de instrumento de transmisión de opinión e información de la opinión pública, pero frecuentemente son uno de los instrumentos de presión más claro para los jueces cuando los asuntos afectan al poder, y nada más que tienen ustedes que desplegar los medios según colores o líneas editoriales sobre un mismo asunto judicial que afecte al poder, y verán el diferente trato informativo y los mensajes subliminares que en esas informaciones se mandan a los que están llamados a resolver ese conflicto. En particular, dado mi actual destino, los magistrados de la Audiencia Nacional donde se concentran los casos más llamativos, aunque ya afortunadamente no siempre, relativos o anexos al poder. Por lo tanto, la independencia, los ciudadanos creo que no tienen una percepción de una justicia demasiado independiente. Y creo que esto es injusto, porque precisamente el rol de independencia o la caracterización como independiente del juez, lo que trata es de garantizar al ciudadano el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, nada más que jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de que se realicen realmente los valores constitucionales. Para eso sirve la independencia. Desgraciadamente, hay un pequeño sector de la judicatura que no concibe la independencia así. Creen que la independencia es hacer lo que les dé la gana, y esto no es verdad. La independencia no es un instrumento de poder del juez, sino una garantía, insisto, del ciudadano. La garantía de que va a ser juzgado, su asunto va a ser resuelto solo conforme a parámetros jurídicos. Y el juez independiente es aquel, por lo tanto, que determina, que dicta el derecho vigente para llegar a una solución justa. Para llegar a una solución justa sin dejarse influir real o aparentemente, y esto es muy importante, por nada ajeno al derecho. Y digo real o aparentemente porque no basta con que no haya una influencia real, sino que hay que, desde la perspectiva de un observador razonable, tiene que darse la sensación de que no hay esa influencia. Y esto, hoy por hoy, creo que está en jaque, está en duda. Este juez independiente me lleva a otra consideración. ¿Qué ocurre con la ideología? ¿El juez tiene ideología? Naturalmente que tiene ideología. Cuando a mí un juez me dice, no, no, yo es que soy apolítico, me dan ganas de decirle, no, si tú eres apolítico, primero estás mintiendo, o segundo eres tonto. Es imposible ser apolítico. Toda persona tiene una ideología como forma de ver el mundo. Cuestión distinta es que la independencia judicial impone que la ideología no determine el sentido de las resoluciones. Que la ideología no sea lo que marque la resolución final dictada por el juez. Que debe ser solo, insisto, imbuida o dictada desde la aplicación del derecho vigente y buscando el parámetro de justicia. Luego les haré una breve referencia sobre la equidad para que esta idea quede más cuadrada. Por lo tanto, el juez tiene ideología y sería deseable en muchos casos, incluso, que diéramos un paso al frente y esa ideología se plasmara de una forma razonable en términos de motivación en las resoluciones judiciales y que el juez pudiera poner en su sentencia, yo concibo el derecho que se está aquí dilucidando como tal derecho de tal forma y otra desde mi perspectiva sociopolítica. Y la ley vigente creo que me autoriza esta interpretación por esto y por esto, por esto. Porque la motivación de las resoluciones es simplemente poner de forma ordenada y clara el razonamiento que ha llevado al juez a una determinada conclusión. Y eso hoy por hoy se echa muy en falta en la justicia española, que es una justicia con una redacción farragosa, normalmente o aparentemente técnica, digo aparentemente porque no siempre es técnica, pero claro, ponemos cuatro palabras, salpimentamos de puntos y comas, subordinadas mal hechas, y parece que estás diciendo algo importante. Luego lo lees bien y resulta que a lo mejor has dicho en diez folios lo que podías haber dicho en un párrafo de una forma muy clara. Por lo tanto, cuidado, no nos confundamos. La ideología tiene que existir y sería incluso bueno que se reflejara en las resoluciones. Pero más allá de esto, la percepción ciudadana creo también que ocurre, que la ciudadanía en su conjunto tiene la sensación de que los comportamientos de los jueces no son adecuados muchas veces, sobre todo en asuntos, insisto, anejos al poder. Cuando en realidad el juez con su actitud y su comportamiento debe poner de manifiesto que no recibe influencias directas o indirectas de ningún otro poder público o privado, aunque esto no debe llevarle al aislamiento, que esta es una cuestión diferente. ¿Por qué menciono el aislamiento? Porque, si se fijan ustedes, periódicamente, cíclicamente, cada vez que hay un asunto que afecta al poder en sentido real, al poder auténtico, al poder político, las campañas suelen dirigirse en dos sentidos. A silenciar la opinión del juez, por un lado, a que el juez no hable, y en segundo lugar, a intentar indirectamente o directamente influir en la decisión final de ese juez. ¿El silencio del juez es bueno o es malo? ¿Queremos un juez silente o queremos un juez integrado en la sociedad, participativo, etcétera? Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. El juez, mientras tenga un asunto pendiente, no debe hablar de ese asunto, debe hablar en sus resoluciones, pero los jueces somos ciudadanos también, o antes somos ciudadanos que jueces, para ser exactos, gracias a Dios. Y tenemos derecho a opinar, siempre dentro de la prudencia que debe caracterizar nuestra labor, sobre resoluciones de otros jueces, sobre actitudes de los poderes del Estado, cuando afectan al ejercicio lícito de nuestra profesión, etcétera, etcétera. De modo que si el poder político vierte críticas sesgadas, injustas o simplemente manipuladas para transmitir a la opinión pública la falta de independencia e imparcialidad de un determinado tribunal o un determinado juez cuando la resolución no le gusta, los jueces deberíamos de tener la capacidad institucional de responder. Y este papel debería corresponder al Consejo General del Poder Judicial, no al juez individual. Pero como el Consejo General del Poder Judicial no cumple esta función, al final ocurre que unos pocos jueces salen, dan la cara y se la parten, que es la secuencia directa. Bien, esta es la triste situación de cómo yo veo este primer rol de independencia. Pero la independencia tiene otro componente. No es sólo que no nos influyan y no nos dejamos influir, es que nosotros tampoco influyamos. Es que la corruptela, gracias a Dios prácticamente erradicada, de llamar al compañero para recomendarle un asunto, para pedirle, oye, ¿cómo está esto? Mira, es un asunto que me interesa, debe desaparecer. Esto es una infracción grave, está en la ley orgánica del Poder Judicial como una infracción disciplinaria grave. El juez, por lo tanto, no debe nunca influir en el asunto que lleva otro compañero y debe denunciar, tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia. Otra vez el Consejo. Hay un procedimiento que se llama de amparo. Yo le llamo de amparo, la tía de amparo, la prima de amparo y toda la familia de amparo, porque no sirve para nada. Es un procedimiento que consiste básicamente en que el juez que se considere perturbado en su independencia podrá pedir al Consejo General del Poder Judicial que le ampare. Y el Consejo General del Poder Judicial, si tiene suerte y el asunto es del agrado de ese órgano, lo que hace es una declaración pública, sin ningún tipo de eficacia práctica, pidiendo respeto. Esto, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, acaba expedientando al propio juez que ha pedido amparo. Lo triste de esto es que el procedimiento de amparo, además de ser ineficaz, parte de un error tremendo. El juez que lo solicita tiene que sentirse perturbado en su independencia, de modo que ese juez automáticamente debería de abstenerse en el asunto. Porque si yo estoy reconociendo que estoy siendo perturbado en la resolución de un asunto, estoy reconociendo que mi capacidad de independencia respecto a la resolución final está siendo disminuida. Y entonces me tendré que apartar con lo que, por decirlo así, el que me perturba ha conseguido su objetivo a priori. Como verán, el procedimiento es bastante absurdo, creo, tal como está planteado. Por último, el juez, desde el rol de independencia, debe de ejercer sus funciones con moderación y prudencia. Y cuando digo esto, me refiero a que, además, tiene que ser proactivo en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque no sean objeto del proceso. Me refiero a un juez no puede permitir que los detenidos salgan en televisión, porque la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, dice lo contrario, que la detención se practicará de la forma que menos perjudica el patrimonio, honra y fama de la persona detenida, porque además goza del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El juez no puede ser pasivo ante una denuncia de torturas. Aunque sea evidente que es mentira, el juez que recibe una denuncia de tortura, lo que está obligado es a pasarlo a otro juez y que ese juez investigue y haga una investigación eficaz. Y si luego era evidente que era mentira, pues se archivará el procedimiento o ni siquiera empezará a andar, pero no puede ser pasivo. Es decir, el juez no puede tomar decisiones a la ligera sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque estos no atañen al objeto, directamente, al objeto procesal. Para abreviar, porque me imagino que me vas a sacar la tarjetita esa, no sé lo que me queda, pero no vamos. ¿Qué? Me ha dejado en el despacho, pero... Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Por lo tanto, el primer rol de independencia creo que es fundamental y que la percepción del ciudadano no es demasiado correcta. La independencia, cuando he dicho que los jueces tienen que ser independientes para aplicar la solución justa conforme al derecho urgente al caso, no basta en una sociedad democrática, y esto se olvida con mucha frecuencia, porque como el objetivo de la administración de justicia es eso, es hacer justicia a través del derecho, para adoptar una resolución justa no basta con la aplicación mecánica de las normas, no basta con coger el código y decir aquí dice A, B o C y ahí va, a plomo. No, sino que el juez tiene que tener en cuenta las peculiaridades del caso, tiene que tener en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales y los valores superiores del ordenamiento jurídico-constitucional. Es decir, el juez tiene que aplicar la equidad en todas sus resoluciones. Pero cuando hablo del juez equitativo, no estoy hablando del juez que tuerce o malea el derecho o la interpreta la ley de forma que favorezca a su idea personal de lo justo. Este no es el juez equitativo, porque si ustedes quieren tener claro a qué me refiero, juez equitativo no es el que dice que una ley puede ser interpretada como blanca y como negra a la vez, cosa que es imposible y que lo aplica según, por ejemplo, su función ideológica o para complacer al poder en un determinado momento, lo que en algunas ocasiones ha ocurrido. El juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento, de forma que esa solución que le da ese caso, teniendo en cuenta las peculiaridades concretas de cada asunto, esa solución puede extenderse a todos los asuntos sustancialmente idénticos. Este es el parámetro de equidad. Si yo la interpretación que hago del derecho puedo luego aplicarla a otros casos similares o semejantes, entonces he hecho una interpretación equitativa del derecho y he cumplido con el rol de independencia y con la búsqueda de lo justo. Si yo la interpretación que hago no se puede luego aplicar a un caso semejante porque es un forzamiento de la ley, estaré ante un juez o ignorante o prevaricador, pero no equitativo. Por lo tanto, insisto, el uso de la equidad es imprescindible y acabo con el juez y con la figura del juez en un Estado democrático con algunas reflexiones rápidas y breves siguiendo las orientaciones de Julia. En primer lugar, un poder jurídicamente independiente es el sostén del Estado de Derecho y, por lo tanto, como es el sostén del Estado de Derecho, todos quieren controlarlo. Esto que quede claro. El juez, por lo tanto, es el objeto, es, mejor dicho, la pieza de caza más codiciada de todos los poderes. Y se le puede influir con el palo o con la zanahoria. No sé si le suena. De una forma o de otra, mediante la preventa o mediante la amenaza del castigo. En cualquier caso, sea como sea, el juez tiene que ser responsable, sometido a un régimen disciplinario real, no un régimen disciplinario excepcional o de honor, sino un régimen disciplinario que se aplique por igual a todos los jueces. Lo que me temo es que tampoco acontece en la actualidad. El pobre juez de pueblo que comete una pequeña infracción la lleva clara. Ahora, el juez que tiene un cargo medianamente importante o que tiene capacidad de influencia, es muy difícil que el régimen disciplinario la alcance. En la carrera judicial, dicho de otra forma, es muy difícil entrar, pero es prácticamente imposible salir. Cuando tenía que ser al contrario, tenía que ser difícil entrar y relativamente fácil salir si no cumples con tus obligaciones, porque tienes que estar sometido a responsabilidad. El desconocimiento por los ciudadanos de cómo y con qué medios trabaja la justicia también genera desconfianza. Solo que ocurre que aquí hay tres niveles. Uno es el poder judicial, otro es la administración de justicia y otro es la administración de la administración de justicia, es decir, los funcionarios, los medios, etc. Y este último está controlado por el Ejecutivo. De modo que la eficiencia y la eficacia del sistema judicial en gran parte dependerá de lo que quiera el gobernante. No depende en absoluto de los jueces, aunque al final es el juez el que aparece como el que responde o no responde. ¿Tenemos suficientes medios para luchar? Siguiendo, insisto, las líneas que establecía Julia contra la corrupción, cuál es el problema del entituto de presión, cómo resolvemos esto. ¿La justicia es lenta? Bueno, estamos en parámetros europeos, esto quiere decir que es lenta, porque en Europa es lenta también, sobre todo en la Europa continental. Pero es lenta, con leyes obsoletas. ¿Esto tiene un remedio solo con respuestas presupuestarias? No. Por más dinero que invirtamos, no vamos a conseguir una justicia más ágil. Hacen falta procedimientos más ágiles y hace falta que se deje trabajar al juez y gerenciar la justicia. Yo todavía no entiendo cómo en España la única administración que no ficha, es decir, que no tiene un control horario riguroso, es la de justicia, donde no hay relojes de entrada ni de salida. Y no hablo ya para los funcionarios, incluso se hace falta para los jueces, aunque aquí tendríamos otro debate, que es el debate del juez funcionario, juez autoridad. En segundo lugar, esta lentitud de la justicia, insisto, no se arregla solo con presupuesto, puesto que yo soy de los que afirma, y sé que esto no me granjea muchas amistades, que utilizamos el 40% de los recursos que tenemos, de los medios materiales que tenemos. ¿Hay falta de medios? Sí. Pero es que los que tenemos tampoco los usamos a pleno rendimiento. Por lo tanto, insiste un problema de gerencia. ¿La justicia está politizada? No. Está politizado el órgano de gobierno de la justicia. Y a través de este órgano de gobierno es verdad que puede haber ciertas correas de transmisión en ciertos puestos. Yo he estentado durante ocho años el cargo de presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, y les puedo asegurar que las presiones existen y que las presiones vienen de dentro y de fuera, y que esas presiones de dentro y de fuera, que siguen existiendo, aunque ya no sea presidente de la sala de lo penal, son presiones siempre sutiles. No son presiones burdas, no es que vayan y digan, oye, que quiero que resuelvas así. Pero, miren, para que lo entiendan los que no saben cómo funciona esto, cuando alguien con un determinado nivel de responsabilidad en la administración de justicia, en el Poder Judicial o en el Estado, te llama y te dice, oye, mira, estoy muy interesado en este tema, cuando lo resuelva me avisas. Te está diciendo claramente, oye, estoy pendiente de este tema, y como tú no eres, o no debes de ser muy tonto, y sabes por dónde respira el que te ha llamado, ya sabes de qué lado quiere que caiga la tostada. Es una forma muy sutil de presión, pero no deja de ser una forma de presión. Por último, corrupción y jueces estrella, que lo he dejado para el final. En cuanto a la corrupción, ¿es tan tremenda la situación como la planteó el fiscal general del Estado? Creo que no. Creo que la corrupción es un problema de prevención más que de represión, pero creo que no. Creo que una de las pruebas de que el Poder Judicial funciona, entendido como la potestad jurisdiccional que reside en cada uno de los jueces, es que los grandes casos de corrupción, a trancas y barrancas, con muchas dificultades, con lo que ustedes quieran, van avanzando. Recuerden el pasado. No nos centremos tanto en lo contemporáneo sin memoria del pasado. Aquí se ha juzgado a políticos, militares, generales, mandos de la policía, a todos por actos corruptos, no corruptos, de todo tipo. Lento, banqueros, financieros, con dificultad, pero se llega. Por lo tanto, yo no soy tan pesimista en el mensaje de la corrupción desde el punto de vista de la justicia. Otra cosa es las medidas preventivas y los sistemas. Y termino con los jueces estrellas. Crítica sistemática a los políticos. Es que a este juez le gusta mucho la notoriedad. Es que este juez quiere ser una estrella. Mire, los jueces, lo que más nos gusta es estar en nuestra casa, que no se nos vea y que no se nos conozca. Solo que, por ejemplo, cuando hay un órgano como la Audiencia Nacional, que concentra el 90% de los asuntos relevantes para el poder, es imposible que no se te conozca. Pero por muy discredo que sea, dice, no, porque mire, porque ahí está, por ejemplo, mi compañero y amigo, Ismael Moreno, juez central número dos, que no le conoce casi nadie. Ya, pero mire, no le conoce casi nadie, pero su nombre sale en los periódicos todos los días también, y su fotografía, otra cosa es que sea un hombre por su carácter, pues muy discreto. No es que vayas a buscar a los medios que te vienen a buscar. En todo caso, el juez de estrellas es un cáncer. El juez de estrellas es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un juez de estrellas, se está pervirtiendo la idea de la justicia y del trabajo de los jueces. El juez de estrellas da la impresión de que es el único que trabaja, que los demás son tontos, los demás jueces, que el único que trabaja es él. Los demás no son ni jueces. No, no, es que lo hago yo todo, es que si no fuera por mí. No, no, mire, un juez de estrellas es un síntoma de una enfermedad de esa persona, y por lo tanto tiene que ser corregido. Cuestión distinta, insisto, es que los asuntos te den cierta notoriedad. Y, anejo esto y con esto a cabo, anejo esto y con esto a cabo, si se fijan, el anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica de Poder Judicial, si se la han leído, tiene una línea clarísima, una deriva que comenzó en el año 85, yo no me escondo al decirlo, con la nueva Ley Orgánica de Poder Judicial, y que ha ido cada reforma empeorando. El proyecto de Ley Orgánica de Poder Judicial, lejos de modernizar la justicia, su único objetivo es controlarla. Es claro. Es tan claro esto como que no entiendo cómo van a limitar la capacidad o la libertad de expresión de los jueces, si lo entiendo en asuntos, insisto, en trámite, pero no lo entiendo respecto a asuntos terminados. Y si nos limitan la capacidad de justicia, pues volveremos al año 87, donde estaba la obsoleta ley de 1870, y yo, por ejemplo, en mi primer matrimonio, como era la hija de un magistrado que trabajaba en la audiencia a la que yo dependía, tuve que pedir permiso para casarme. A lo mejor acabamos así, tenemos que pedir permiso para hablar, para ir a la cafetería, o simplemente para dictar sentencias. La situación no es caótica, yo creo que en España hay muchos jueces, muchísimo, la inmensa mayoría, que trabaja duro, y que lo hace bien, y que precisamente los índices de litigiosidad demuestran que el ciudadano caude a la justicia porque confía en el fondo en la justicia como el último baluarte de la defensa de sus derechos. Cuestión diferente es que la sociedad está adormecida y no defiende a sus jueces, y también lo digo. Y como la sociedad no defiende a sus jueces, poco a poco nos están llevando a situaciones de pseudo control. Y eso sí es un riesgo serio para la democracia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, señor rector, señora presidenta del Consello Social, autoritats, amics, amigues. Estic molt satisfet que el Consello Social m'hagi convidat a participar en aquesta jornada per poder compartir amb tan il·lustres col·legues aquesta sessió. En el meu cas, estic d'acord amb moltes de les coses que s'han dit, amb altres no, però si de cas ho deixarem pel debat, però potser el que podria fer en la meva intervenció és fer una mica de complement en el sentit d'algunes coses que no s'han dit en les anteriors intervencions. Per començar, potser posaria més l'èmfasi en una de les parts en què està estructurat el debat, democràcia, poder judicial. Hem parlat molt, hem parlat molt i molt bé i un coneixement de causa del poder judicial. Potser caldria també posar un èmfasi en la democràcia. Què demana del poder judicial, què demana dels jutges la democràcia? I per no fer-ho així tan, tan abstracte, què demana una democràcia constitucional com les que nosaltres tenim, que tenim en els nostres països? En aquest sentit, caldria fer una distinció prèvia. Quan parlem de democràcia, podem parlar com a mínim en dos sentits diferents i tots ells són rellevants pel tema que aquí ens ocupa. Un primer sentit que té a veure, quan es parla de la legitimitat democràtica, es té a veure que les decisions les prenguin els representants del poble. El poble ha triat uns representants, aquests representants normalment ocupen el poder legislatiu i aquest poder legislatiu fa les lleis, diguem-ho així, sense més precisions. Abans s'ha esmentat tot aquest mecanisme que ja ve de Montesquieu i aleshores el paper que se li assignava als jutges era la Buix de la Loa, en el sentit que eren simplement els transmisors d'allò que deia la llei. En passant, diré que a vegades pensem que podem triar un model, un disseny institucional de democràcia constitucional en el qual els jutges siguin o molt activistes o molt actius, diguem-ho així, o que siguin més formalistes, que seria seguir la llei. A vegades en algunes intervencions hi aventuro la meva hipòtesi o la meva posició al respecte. Crec que no tenim tantes opcions. No tenim tantes opcions per dir que els jutges, per exemple, farem un disseny en què els jutges no seran actius. Actius em refereixo que aniran una mica més per la seva, com es deia abans. Crec que no, però això sí de cas ho deixarem pel debat posterior perquè crec que és un tema interessant mostrar a on rau la possibilitat del disseny institucional. Hi ha coses que, per molt que dissenyem, són com són, precisament per la funció que compleixen els jutges i per com són les normes. Però ara em voldria referir aquest aspecte procedimental per un costat que es concreta la legitimitat democràtica, per exemple, en el principi de majoria es decideix per a través d'un principi, per tant, és un procediment. Aquest procediment, si se segueix aquest procediment, s'entén que hi ha legitimitat democràtica en les decisions que es prenen. Però, per altra banda, tenim democràcia en un altre sentit, democràcia en el sentit del respecte a alguns drets, democràcia en un sentit, diguem-ne, substantiu per entendre'ns. Aleshores, la legitimitat no està en el procediment, sinó està en alguna mena de correcció que les decisions han de tenir. I aquesta correcció ja no és seguir un procediment, sinó que haurà de tenir algunes qualitats d'aquella decisió per tal de dir que aquella decisió és correcta des d'un punt de vista democràtic. Bé, les democràcies constitucionals el que fan és juntar aquests dos sentits de democràcia en realitat. Democràcia procedimental per un costat, democràcia substantiva per l'altre. I crec que s'ha de fer així. Hi ha valors en el procediment democràtic, hi ha valors en el respecte dels drets. El problema és que és difícil juntar-los. Cadascun tiba cap al seu costat. I aleshores, si això és així, quin seria el paper que els jutges podrien tenir? Jo crec que el paper dels jutges, i aquí jo interpretaré el poder judicial en un sentit molt ampli, ja sé que abans m'hem parlat amb el senyor Galvez Bermúdez, que ell em sembla que no mantindria aquesta posició, però aquí per entendre'ns també inclouiria en el poder judicial els tribunals constitucionals, perquè si no crec que ens deixaríem una part important d'aquesta idea. Encara que no siguin jutges ordinaris, doncs crec que en juridició ordinària crec que podem entendre per les coses que ara diré. Bé, la dicotomia aquesta entre el procediment i el substantiu al respecte d'aquests drets, que algú estigui pendent d'aquests drets es respectin, clar, suposa un límit pel poder legislatiu, òbviament. Al principi de la majoria hi ha coses que no les pot decidir. Però també hauria de suposar un límit per part dels jutges, un límit en què els jutges no podran fer determinades qüestions que s'han de decidir precisament a través del principi de majoria. Aquest límit, podríem dir, es pot concretar amb alguns exemples. Jo, per exemple, ja per entrar en alguna de les qüestions que abans anunciava la doctora López, per exemple, per discutir quan hi ha la sentència sobre l'Estatut, la sentència del 2010, un podria discutir si el Tribunal Constitucional fa bé en entrar en una qüestió que ha estat... s'ha seguit tot el procediment, les majories que estaven previstes, inclús el poble s'ha pronunciat en un referèndum. Bé, aquí tenim ja una confrontació clara. No estic dient que en la Constitució que tenim dins dels... no m'atreveixo a dir que la intervenció del Tribunal Constitucional fos extemporània i que no s'hagués de produir. Però si un hagués de fer un disseny, jo crec que ens ho podríem fer, aquesta pregunta. Si haguéssim de fer un disseny de vell nou d'unes institucions d'una democràcia constitucional, deixaríem que aquestes decisions les prengués amb un òrgan jurisdiccional o almenys el Tribunal Constitucional, diguem-ho així. Bé, això mostra certs límits que el principi de majoria i que aquella idea de democràcia en el sentit procedimental posa o hauria de posar en un disseny institucional de democràcia constitucional. Però, per no posar tant l'èmfasi en les coses, diguem-ne, negatives, dels límits que pot tenir el poder judicial, jo crec que també podríem pensar en les potencialitats que dona la funció jurisdiccional per tal de fer democràcies de més qualitat. I aquí ens aniríem a l'altre costat, a la idea de democràcia en el sentit substantiu, fer que es respectin els drets per suposat aquí hi ha un problema. Si jo poso massa a la balança, col·loco massa drets, massa contingut de drets, és a dir, dono un recolzament a la democràcia substantiva excessiu o molt gran, aleshores disminueixo a l'altre costat, perquè d'aquí ve la dificultat, que són basos comunicants i si augmento massa les potencialitats dels jutges, a vegades, aleshores, quedo limitat per la legitimitat democràtica, no puc utilitzar l'argument del procediment democràtic. Però, hi ha certes potencialitats que crec que podríem estar d'acord en que són vàlides i que caldria incentivar. En aquest sentit, voldria fer referència a una cosa que no s'ha dit, però que en la presentació la doctora López també esmentava, que és una mica la vessant internacional, és a dir, els factors que la globalització han conduït a aquest paper dels jutges en aquesta democràcia substantiva, diguem així. Un fenomen curiós que s'està produint ja de fa algun temps i crec que canvia o pot arribar a canviar la concepció que tenim els juristes dels nostres sistemes jurídics és un fenomen que s'anomena la fertilització creuada. Això és una terminologia metafòrica, òbviament, però té una certa és una idea que crec que reflecteix un fenomen curiós, interessant i que potser no és massa conegut, sí, pels juristes, però no per la resta de ciutadans. En què consisteix la fertilització creuada? De sempre hi ha hagut influències de tribunals d'uns països amb uns altres, per exemple, l'influència de la Corte Suprema dels Estats Units és reconeguda, durant molt de temps ha influït en altres Corts Constitucionals, d'altres entorns, bé, aquesta influència ha estat sempre. El que passa és que aquesta influència es produïa normalment només en una direcció. Hi ha un focus que influïen en els altres, que il·luminava a través de les seves raonaments, de les seves argumentacions i els altres receptaven aquesta il·luminació, es veien il·luminats per aquesta font. També hi ha hagut, no cal dir-ho, instruments d'aquesta il·luminació que han anat des d'un punt de vista normatiu, és a dir, si tens un tribunal que és superior al teu, doncs òbviament estàs obligat de complir el que diu aquest tribunal, per tant la influència és clarament normativa i obligatòria. I això s'ha produït per exemple en els tribunals internacionals, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on s'ha produït, com abans crec que algú ho ha esmentat, i el cas aquest, la qüestió prejudicial que es va fer a partir d'un jutjat mercantil de Barcelona en relació a les clàusules abusives dels contractes hipotecaris, etcètera. Bé, aquí hi ha una decisió d'un tribunal, en aquest cas de la Unió Europea, i que un podria dir bé, la influència segueix sent perquè estem subeditats i per tant seguim tenint una mena principi de jerarquia. Però el que està succeint actualment ja des de fa un temps és que va més enllà d'això, perquè per això s'anomena fertilització creuada, perquè va en tots els sentits possibles, i hi ha no només recíproc en el sentit de tribunals estatals, tribunals internacionals, tribunals internacionals que esmenten, que es basen en argumentacions dels tribunals estatals, tribunals internacionals que esmenten tribunals, decisions de tribunals internacionals que no són els seus, que no hi ha relació jeràrquica entre ells. Què està produint això? Penseu, per exemple, per posar algun supòsit perquè s'entengui el que vull dir, que aquest mateix tribunal de la Unió Europea acaba elaborant una doctrina, per exemple, al voltant del principi de reciprocitat, i això que anava en contra d'alguna idea dels sistemes del common law, dels sistemes dels països anglosaxons, per dir-ho breument, acaba sent recollit per un acord d'Austràlia. Òbviament, l'acord australiana no està supeditada del que digui un tribunal de la Unió Europea, però ho recull. Té sentit això? I és bo que passi o no? Aquesta pot ser una doble pregunta. Té sentit? Crec que sí que té sentit. I el sentit, i amb això ho llançaré perquè després també puguem debatre, el sentit és que quan es reconeixen drets, sobretot en l'aspecte dels drets fonamentals, dels drets humans en general, dels fonamentals reconeguts a determinades constitucions, aquests drets tenen components morals. Això és molt important i això em permetrà després dir alguna cosa respecte al que deia la companya, la senyora Casso. Inevitablement tenen una part que és moral. Inevitablement. I aleshores què passa amb les qüestions morals? Que les qüestions morals no es resolen per majories. És per això que té ple sentit que en aquests àmbits no prevalgui el principi de majoria. I si això és així, clar, un em podria i, bueno, aleshores és que els jutges estan millor situats o tenen una especial autoritat moral sobre la resta. No, jo no crec que n'hi hagi ningú però precisament si es produeix una mena de comunitat de diàleg ja internacionalment i mundialment dins dels jutges el que ens estan donant a entendre és que aquell tipus de qüestions no es resolen purament per decisió sinó que es resolen per argumentació. Abans es feies ment la importància de la motivació. Doncs bé, aquí és triplement important perquè per qüestions morals el que compten són les bones raons no qui ho ha dit o qui ho ha decidit. És per això que té perfecta lògica que un agafi una bona argumentació d'un tribunal que no té cap mena de relació jeràrquica amb ell. I això està produint un canvi jo crec que passa que estem immersos en ell és molt difícil encara teoritzar-lo però estem immersos en aquest canvi de passar haurem de passar de veure dels sistemes jurídics d'una forma exclusivament jeràrquica haurem d'intentar incloure també un aspecte diguem-ho així horitzontal perquè es pugui entendre fàcilment. És a dir horitzontal però més amb aquesta idea recíproca fertilització creuada en definitiva. I això i amb això acabo senzillament ens porta a la idea i ara estic veient el rector que com és filòsof li agradarà el que diré suposo que la vella idea kantiana la vella idea de la il·lustració però que ho estan ben plasmacant en el sentit que el seu text sobre la pau perpètua la idea aquesta que pensaven que al final ha d'haver-hi un govern mundial jo no sé si ha d'haver-hi un govern mundial però si hi haurien contres però un podria començar a pensar que el que s'està produint és aquesta comunitat de diàleg entre les decisions dels jutges precisament per respectar per fer respectar de la mateixa manera els drets sigui un ciutadà d'aquí o sigui de Zimbabue aquesta seria la idea per tant d'alguna manera no de la manera que va preveure Kant perquè va preveure com un govern mundial i això ja en passes al respecte però estem encara molt lluny però sí de la manera aquesta comunitat de diàleg dels jutges jo crec que és una idea interessant perquè ens apropa aquesta manera d'entendre les coses que per exemple Kant va plantejar tot i que ell no va pensar òbviament que aquesta funció la podrien acabar complint els jutges en democràcia és la paraula de la Gros Pérez de Oliva crec que tenim dos elements suficients per fer un bon debat crec que ens hem mantenint fins ara en un plano bastant diríem general i a mi me gustaría concretar també un poquit més aunque han salit qüestions molt concretes crec que un dels temes que han salit en les tres ponències i que podríem empeçar per això és la evolució del papel del juez recuerdo que fa un any en un seminari en Zaragoza escolté al professor Cheol antes de que fiera nombrado membro del Tribunal Constitucional que decía que en España curiosamente el franquismo había mantenido desde una visió autoritaria del papel del juez había concedido al juez un estatus de molt poder individual en su función jurisdiccional le da un gran poder prácticamente no le da ningún contrapeso que le pueda limitar pero a condición de que no tenga ningún papel ciudadano cívico ninguna capacidad individual de influir sobre la política o sobre la sociedad y tal esto fue discutido en ese debate pero me he recordado este planteamiento que hacía el profesor Cheol porque claro esto está cambiando por primera vez tenemos noticias que hablan de unas juntas de jueces decanos que están criticando la política de indultos del gobierno porque consideran que el gobierno está haciendo una extra limitación de poder al hacer uso de la prerrogativa del indulto curiosamente cuando se está viendo que hay jueces que están aplicando la ley de una manera que incomoda aplicando la ley estrictamente vemos que hay una propuesta de que no sea un juez sino tres los que instruyan un caso o estamos viendo como en el poder judicial pues o la nueva ley de juiciamiento que basta salir no se plantea se plantean reformas de manera que no haya por ejemplo elección democrática de jueces representantes de otros jueces la pregunta es y enlazando con la última parte de la intervención del señor Bermúdez de que si la ciudadanía no interviene vamos a un modelo en el que se va a intervenir sobre los propios jueces mucho más desde el poder político de lo que ya se está interviniendo me gustaría que concretáramos cuáles son los peligros exactos de ese nuevo modelo de las reformas que hay en curso que peligros representa y como la ciudadanía puede intervenir en estos casos porque ciertamente la ciudadanía tiene le va mucho en estas reformas aparte si quieren polemizar sobre lo que han dicho cada uno pero me gustaría empezar por esto tenemos tres cuartos de ahora o sea que incluyendo el debate que habrá con el público adelante bueno yo creo que la cuestión es muy sencilla hay dos básicamente dos modelos a pesar de los tres de tu querido hay dos modelos básicos ahora mismo el juez funcionario que es lo que pretende el poder funcionalizar al juez hasta el extremo que esté absolutamente controlado y junto a este colocar el juez complaciente que es el que para obtener cargos porque no hay carrera judicial tiene que ser complaciente con el poder el anteproyecto prevé que desaparezcan las categorías judiciales o sea que todos seamos jueces nada más menos los que tengan cargo que sean presidentes de tal esto se vende como si fuese algo democrático y es lo contrario lo que habría que hacer en la carrera es crear más categorías en la antigua ley del siglo XIX había cinco categorías juez de ingreso de ascenso magistrado magistrado de términos y del tribunal supremo y yo llevo años proponiendo algo muy simple que ningún político quiero oír ninguno que es mire la elección de magistrado del tribunal supremo por ejemplo para que no esté esa sombra de politización es muy fácil de evitar solo pueden ser magistrados del tribunal supremo los que antes hayan llegado a magistrado de término es decir usted elija entre un cuerpo de 500 de lo que sea porque el magistrado de término tiene que ser por cupo porcentual en relación pero entre esos no entre toda la carrera de forma que usted no puede nombrar a un juez con 15 años estrictos de carrera magistrado del tribunal supremo ni de otros órganos que no son del poder judicial sino que tiene que haber llegado por su carrera a ser magistrado de término eso no existe lo que quiere actualmente el modelo que se quiere es un juez funcionario junto con un juez complaciente ¿están de acuerdo? sí 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 además yo añadiría que uno de los peligros que tiene es el problema no es el poder el problema es la inexistencia de control del poder entonces uno de los peligros que tiene la propuesta de reforma es la vulneración del principio de inmovilidad es decir que existe la posibilidad de que un determinado asunto pueda ser seleccionado el juez que lo tiene que conocer o que incluso determinados asuntos complejos en vez de llevarlos un juez solo lo lleven otros tres entonces eso es un peligro muy grande yo creo que la ciudadanía tiene que conocerlo para poder presionar los medios políticos que correspondan para ser conscientes de que no es un tema de eficacia no es un tema de gestión es un tema de profunda concepción de lo que es el poder judicial que echamos de menos a ver yo también querría decir que dentro de lo que es este anteproyecto de reforma a veces nos pasa como con los nombres de pila cuando un nombre de pila lo asociamos a una persona que no nos gusta y no nos gusta nada el nombre de pila bien de este anteproyecto también hay cosas que son positivas por mucho que la paternidad del anteproyecto no nos acabe de gustar creo que también hay que recuperar cosas positivas yo creo que en la actual situación hay que cambiar el modelo de partidos judiciales ya no tiene sentido hay que hacer una adecuación diferente pero creo que hay que luchar porque los principios fundamentales de inamovilidad de predeterminación del juez queden absolutamente salvados y sobre todo que esos poderes que está atribuyendo el proyecto al presidente del tribunal de instancia tengan un contrapoder que él tenga que responder no ante quien le designa sino ante los que sufren sus decisiones porque si no difícilmente vamos a tener un sistema justo Julián no, bueno a mí me ha gustado mucho cuando has dicho dice es el último reducto que le queda al poder político para intervenir yo ahí solo haría estoy completamente de acuerdo pero con un matiz diría que es el penúltimo el último es la universidad exactamente y ya se están intentando hacer con lo cual pero curiosamente la universidad a veces va en un sentido distinto porque el hecho de ser funcionario con todos los problemas que conlleva y no voy a hacer aquí una defensa a ultranza del funcionariado pero sí que permite una cierta independencia porque cuando eres funcionario eres digamos de alguna forma mantienes esa plaza que has ganado por oposición etcétera etcétera bueno pues esto te da una cierta independencia para opinar y estamos viendo algún movimiento que después de los jueces vamos nosotros con lo cual no sé si eso te tranquiliza o te inquieta yo de ti me preocuparía y luego te quería hacer este comentario en el sentido de que si pudieras matizar más o explicar mejor esto que no lo he entendido yo que es esta idea de no no el hecho de que si se ponen categorías entonces no parecería que tiene más un control superior el consejo de general de poder judicial porque claro puede jugar con las categorías bueno si usted no se porta bien no lo sé desde el punto de vista de la independencia interna me explico las cuatro categorías se accede por antigüedad salvo que incurra esa inflación disciplinaria solo antigüedad y la única categoría que no es por antigüedad es tribunal supremo pero requiere que hayas llegado a la cuarta categoría y además porcentual la antigüedad variará no es que tengas que tener 25 años si por ejemplo magistrados de términos solo pueden ser el 10% del escalafón pues dependerá del número de magistrados y de jueces que hayan en el escalafón para ver los años que tardas en llegar a magistrados de términos y además dependerá también de la antigüedad o no de los integrantes de la carrera es un sistema aparentemente complejo pero que garantiza que no haya designaciones descaradamente digamos discriminatorias porque hay magistrados buenísimos que nunca llegarán al tribunal supremo magníficos simplemente porque no tienen un amigo cuidado que los que llegan al tribunal supremo son buenos claro que son buenos pero la pregunta es porque usted es bueno llega porque además de ser bueno tiene un amigo y otro que es muy bueno casi mejor que usted no llegará nunca claro es el problema de la falta de motivación de las decisiones discrecionales que todas las decisiones aún las discrecionales deberían estar perfectamente motivadas y decir con claridad porque Juan y no Pedro porque María y no Ana y más que eso cuando hablo del juez funcionario no me refiero a lo que tú dices que es verdad ser funcionario en el sentido de cobrar de los presupuestos generales del Estado y tener una plaza en propiedad te protege me refiero a convertirlo en funcionario en cuanto que por ejemplo en el proyecto también se prevé que la jurisprudencia del tribunal supremo sea vinculante bueno entonces mire me quita a mí ponga al secretario judicial ya coge la jurisprudencia la copia y dicta sentencia es que todo es un caminar hacia el control clarísimo de la capacidad de independencia de los jueces claro más fíjense en lo que acaban de decir bueno la supresión de los decanos ya ni hablamos ya pero hablando de la vinculación por una parte lo que es la vinculación a la jurisprudencia del supremo sobre todo desde la perspectiva del del letrado es la seguridad jurídica evitar el depende de los ciudadanos claro que sí que la seguridad jurídica es importante pero tampoco olvidemos que la flexibilización de la norma y el crecimiento depende mucho de la sociedad y la sociedad hace que los letrados vayan evolucionando en sus peticiones y que los jueces vayan adoptando estas sentencias a las nuevas realidades y finalmente esto llega al supremo que lo santifica pero es en este recorrido si no existe esta posibilidad de que la modificación llegue por el cambio de la sociedad es que el tribunal supremo no le va a llegar si no existe esa posibilidad de alcance por esta vía por eso es tan difícil si además para que los que no sean técnicos en derecho no entiendan es que la jurisprudencia en cierto modo es vinculante porque si tú no sigues la jurisprudencia te revocan la decisión el tribunal superior o el mismo tribunal supremo lo que ocurre es que deja un margen para que el juez discrepe de lo que hasta entonces dice el supremo razonadamente claro explicando por qué discrepas el nuevo sistema prácticamente cercena esa posibilidad entonces te conviertes en una especie de de autómatas sí porque la posibilidad que le concede al juez es el de plantear una cuestión perjudicial que labor absolutamente complicadísima que además determina plantearla en todos los supuestos iguales imagínense en el ámbito de derecho de familia y además es suspender todos los procedimientos hasta que no resuelva el tribunal supremo con el perjuicio por el ciudadano que se supone claro imagínense dejar todas las familias sin poder estar divorciadas por eso los jueces no lo van a asumir Julia quería intervenir bueno yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con con José María Vila y Osana que no solamente son los jueces se podría decir los profesores de universidad o los que trabajamos en la universidad por el político trata de orientar la investigación fomenta la investigación de determinados campos nosotros también tenemos nuestros estudios estrella la desgracia por ejemplo en la que ha caído humanidades una persona que quiera estudiar humanidades pues tiene que salir Marta Nussbaum de la universidad de Chicago diciendo oiga que es que usted tiene que leer aparte de hacer otras cosas y que humanidades es un estudio importantísimo en una universidad o sea que yo ratificar un poco lo que estaba contando José María antes o comentando antes y yo creo que hay algo que es muy importante también para para diseñar en mi opinión el papel o la función judicial hoy que es que el ordenamiento ha cambiado nosotros no podemos seguir hablando solo de normas legales tenemos que hablar de instrumentos reguladores yo quiero poner un ejemplo muy breve o sea yo quiero recordar que por ejemplo toda la construcción de los despidos como despidos nulos radicales cuando se viola un derecho fundamental de un trabajador nace en Sevilla en un juez que dice bueno estos señores los han despedido porque intentaban ser representantes sindicales y por tanto yo tengo que inventarme algo tengo que hacer un law making para proteger a esta gente porque si no obviamente nunca llegarían a ser representantes la norma internacional solo protege a la norma nacional no protege nada más que a los representantes no a los candidatos y aplica una recomendación de la OIT aplica un soft law y crea esta categoría por tanto yo creo que ahí los jueces también tienen un reto en su función judicial que ahí sí que yo estoy muy de acuerdo con vosotros que es el tema de destacar los medios para trabajar bien hay que estudiar y saber o tener un mapa más amplio pero ese mapa más amplio implica que se puede crear también y ahí hay un espacio para la justicia que es esto de las conversaciones la fertilización que ha hablado antes el Degas que yo creo que es muy importante hay jueces muy creativos que aplicando las normas entendidas la norma como los instrumentos de regulación son capaces de crear derechos que ahora están en la ley orgánica de libertad sindical y la ley orgánica se ha formulado desde una recomendación de la OIT por tanto está claro que una de las preocupaciones centrales de jueces y magistrados es precisamente el tema de las injerencias el tema de la carrera profesional o la inexistente carrera profesional etcétera pero desde el punto de vista de la ciudadanía y yo me incluyo entre esta ciudadanía es incomprensible del todo punto incomprensible que tengan que darse la orden de entrar en prisión de uno de los primeros casos que se han juzgado en este país de corrupción 15 años después de que se abriera la causa que es el caso Pallerols o que haya causas que duren 15 años 20 años la ciudadanía tiene la percepción de que una causa que dura 15 años esa justicia ya no es justicia porque cuando llega imagínate en términos de derecho urbanístico por ejemplo ya está todo el suelo vendido diríamos se han apuntado aquí algunas razones por ejemplo que solo se utiliza el 40% de los medios disponibles pero alguna razón más tiene que haber otras veces se ha hablado de lo excesivamente garantista que es la legislación que tenemos que por otra parte queremos que sea garantista me gustaría que entraran más en este tema porque la justicia es tan lenta y por favor que se podría hacer para que no fuera tan lenta porque en otros países no pasa esto yo creo puede que sea lenta en Europa pero no tanto como aquí ¿no? no, no estadísticamente no es cierto pero da igual es igual de lenta es decir no soluciona nada en el caso Pallerol hay parte de un error bastante frecuente de desinformación y es que se ha tardado tanto porque ellos mismos han estado utilizando todos los requisitos se le daba la ley para retrasarlo el problema es que el procedimiento ha estado obsoleto pero dicho esto yo soy partidario de que haya muchas garantías no me importa siempre que sea cuidado la dilación indebida es lo que está proscrito constitucionalmente pero si la dilación es debida que yo hago uso de mis derechos mire no pasa nada ¿por qué? pues porque la garantía protege al hombre honrado no protege al delincuente esto es un error muy frecuente las garantías procesales protegen al ciudadano honrado y le ponen a cubierto los dos grandes males de cualquier sistema que es la arbitrariedad y el error judicial por lo tanto las garantías son buenas que han tardado 15 años claro y han intentado que los indulten es más van a ingresar en prisión porque se ha empeñado la audiencia de Barcelona ha dicho no miren esto no tiene perdón ni 15 años ni nada de nada o sea que yo creo que hay que ver la parte positiva de que personas poderosísimas con grandes recursos acaban sometiéndose a la justicia tardía la estaban sometiéndose por eso nos da la sensación de esa justicia de dos velocidades ¿por qué? porque el ciudadano de a pie le es muy difícil conocer hoy en día casi imposible llegar al Tribunal Supremo en cambio o las personas que tienen más capacidad pueden llegar al Supremo y a Estrasburgo bueno pero eso acaba siendo injusto al final también por supuesto por supuesto pero esto es también una explicación de por qué puede haber tantas diferencias de velocidad yo también soy de garantías pero pienso que deberíamos reordenar el procedimiento y hacerlo algo mucho más parecido al procedimiento civil es decir que pudiera haber una fase para discutir como es la audiencia previa para poder discutir todos los óbices procesales e ir adelantando ir haciéndolo por fases por escalones e ir adelantando los grandes problemas que tiene además los casos de corrupción es que claro no es enjuiciar un hecho muy concreto el homicidio por parte de tal con tal en tal día tal hecho con tales medios no es una gran red que en cuanto tiras de un hilo sale otro y en cuanto sale otro entonces el gran problema es decir hasta aquí hemos llegado o hago una pieza separada o lo dejo claro el problema de tomar esas decisiones es que a lo mejor te estás dejando una parte importantísima y exculpando a personas que quizá deberían estar esa decisión es muy delicada y hay que saber tomarla también y además por último que no creo que se me olvide cuando la corrupción va asociada a la política el ciclo político y el ciclo judicial van a contrapelo es decir hasta que no acaba el ciclo político no puede actuar la justicia porque no tiene forma de investigar no te lo permite hasta que no se cambie el ciclo político la justicia no entra ¿por qué? vamos a ver porque no te dejan porque es muy difícil ¿quién no te deja? pues porque no te enteras porque se protegen entre ellos no hay información ni siquiera llega la noticia criminal cuando llega la noticia criminal los obstáculos son de todo tipo cuando vas pues han desaparecido las cosas es decir se protegen cuando el ciclo político cambia ¿qué ocurre? ya no queda nada el adversario político no tiene ningún interés en proteger al otro entonces deja ir el agua de la cloaca pero ya no queda nada en la cloaca sí, sí, sí queda la prueba la tiene es la condena que acabas de mencionar por eso digo que la justicia llega otra cosa es que cuidado y bueno aquí hay famosísimos financieros que tenían una protección excepcional y que han acabado todos en la cárcel o sea que no es verdad que no llegue otra cosa es que efectivamente sobre todo la penal por el procedimiento obsoleto pues es lentísima en ocasiones cuando se acerca el poder porque para el ciudadano corriente bien que lo metemos en prisión al cuarto de hora como quiero dar paso al debate pero no puedo resistir a poner una última cuestión que es de mucha actualidad y es hasta qué punto dónde debe marcarse el límite o si hay límite para la capacidad de expresión pública y la capacidad de compromiso cívico de los jueces como personas como ciudadanos y lo digo a propósito de esta información que se ha abierto por parte del Consejo General del Poder Judicial de su área disciplinaria al juez Vidal porque se ha conocido que estaba participando en la redacción de un documento jurídico que eventualmente en ese mundo diríamos hipotético que se dibuja en algún sitio pues podría ser una constitución catalana esto me gustaría que opinaran sobre esta cuestión a partir de este ejemplo pero tenemos podemos tener otros casos ¿otra vez? vamos a ver primero yo a Santiago Vidal le deseo la mejor de las suertes y por respeto al Consejo y al promotor de la acción disciplinaria esta figura nueva creo que en el caso concreto no hay que opinar dicho esto ¿los jueces tenemos prohibido el asesoramiento legal sea o no retribuido? sí pero eso no necesariamente quiere decir que esto sea asesoramiento legal es decir que es la piedra sobre la que vamos a construir el caso si eso es asesoramiento o no bien yo lo único que digo y que el que quiera entender entienda es que todos los días hay jueces en el Ministerio de Justicia elaborando proyectos anteproyectos y borradores de anteproyectos de ley ¿eso es asesoramiento legal? o es actividad jurídica simplemente o sea es académica pero que he entendido si en el Ministerio de Justicia hay jueces todos los días y fiscales elaborando borradores de anteproyectos si eso es asesoramiento legal van a tener que expedientar a un montón de jueces por cierto muchos del Supremo algunos del Supremo imaginemos que imaginemos por un momento que Vidal que conozco y lo aprecio personalmente fuera profesor de esta casa profesor asociado y hiciera un trabajo con otros juristas y que participaran estudiantes etcétera etcétera de hacer un proyecto de constitución eso también sería perseguible estamos llegando a un extremo un poco raro eso con independencia de que hay cosas que opinión personal hay que hacerlas pero tal vez no hay que decir que las haces pero eso es una opinión muy personal ¿Alguna opinión más sobre esto? A ver es difícil de entrada a mí no me gusta nunca hablar de un compañero hablamos de un caso pero yo prefiero hablar de mí que soy mucho más interesante a ver de entrada yo soy decana y yo lo represento a todos a los que opinan una cosa a la otra a la contraria y yo creo que el decano no tiene que pronunciarse después yo soy juez y yo soy juez y como juez tengo libertad de expresión y como juez tengo mi ideología estoy un poco hecha un lío tampoco nos vamos a engañar porque creo que todo es muy complicado pero la tengo pero al mismo tiempo yo tengo que velar por mi imparcialidad la mía es la interna yo cuando soy juez tengo que saber cuál es mi ideología e enfrentarme a ella y cuando tengo un caso tengo que tiene que uno que desnudarse ante el espejo y dejar su ideología afuera y decir no esto es lo que yo creo y este es el caso que tengo y aparte de esta imparcialidad interna lo que es también muy importante es la externa es decir el efecto espejo que yo tengo es decir que yo no lo tengo que ser imparcial por dentro sino que tengo que dar la imagen de la imparcialidad por fuera tiene que acercarse el ciudadano a mí y a mi juzgado y tiene que estar convencido de que yo voy a dictar mi resolución de una forma objetiva sin que ninguna ideología y por qué lo digo porque yo creo que tenemos libertad de expresión porque yo creo que todos tenemos ideología pero hay una cosa que se llama la prudencia la prudencia la prudencia que es una de las virtudes judiciales que debe regir nuestro comportamiento y por qué lo digo al hilo de todo esto y les explico un caso muy concreto y muy real muy ligado a todo lo que estamos hablando yo como les decía soy de verdad soy juez de familia en todo el proceso que vive en nuestro país todos tenemos más o menos bueno no diré claro pero todos podemos saber lo que queremos pero somos jueces y somos jueces siempre a todas las horas del día el otro día me hablaba una compañera de familia ya ven ustedes que lejos está el derecho de familia aparentemente en todo este debate me decía que se le había planteado una controversia en el ejercicio de la patria potestad donde a una niña una niñita no sé de qué tamaño tenía pero donde en su colegio justo para la fiesta antes de semana santa iban a cantar una canción sobre el 1714 bueno pues uno de sus progenitores no quería de ninguna de las maneras y el otro progenitor sí que quería que la niña cantara de verdad estas cosas le ganan al juzgado bien entonces y esto se plantea ante un juzgado de familia claro si yo Mercedes hubiera hecho cualquier tipo de declaración ¿qué percepción tendrían de mí esos padres? yo tendré mi percepción yo tengo mi ideología yo sé lo que quiero y sé lo que haré o lo dejaré de hacer pero yo tengo que velar porque esos padres nunca puedan poner en duda mi imparcialidad por eso yo creo que tenemos libertad tenemos ideología pero también debemos tener prudencia ¿Julia? bueno yo tengo bastante claro que estamos delante de un derecho fundamental yo como no soy ni decana ni juez ni nada que estamos delante de un derecho fundamental estamos delante de un ciudadano y que no está en absoluto justificado no solamente que se le limite sino que además se le intente sancionar porque si ha cometido una falta o un delito pues entonces estamos en otro campo por lo tanto yo creo que este señor puede asesorar en sede que está asesorando probablemente ni está cobrando lo está haciendo y además no va a tener que decidir sobre ningún sobre ningún caso específico que atañe a este proyecto de constitución yo creo que uno tiene que dar la imagen que que vuestro caso es la función judicial de ser un buen juez pero yo creo que el tema de derechos fundamentales es la raíz del compromiso de convivencia que tenemos todos y me parece que los jueces sois unos ciudadanos que cuando se os ha querido limitar se os ha dicho por ejemplo que no podéis indicaros eso está claro en la ley orgánica pero es que se resulta que no os podéis indicar aparte no podéis hablar a mí me parece que esto es un tema de límites lo que hablábamos antes yo en este caso concreto pero el asesoramiento sí que lo tenemos específicamente prohibido el asesoramiento está literalmente prohibido sí pero hablando de este caso concreto yo creo que es un ejercicio de derechos fundamentales bueno ya veremos que desenlace tiene porque será seguro seguro tema de información tema de titulares y veremos como esto vamos a abrir un turno de un cuarto de hora de preguntas si alguien aquí si encienden las luces por favor ¿Usted? Sí, sí Hola Gracias Hola, buenas tardes primero quería felicitar y felicitarme por haber tenido el placer de escuchar al juez Gómez Bermúdez y le felicito por su brillantez y por su elocuencia y también por su atrevimiento dicho esto me gustaría conocer su opinión sobre el tema del juez El Pido la opinión de la trascendencia en medios de comunicación de cómo se está tratando Lo siento muchísimo pero sobre eso sí que no puedo decir absolutamente nada está siendo sometido a juicio como usted entenderá es una temeridad por mi parte dar la más mínima opinión esta es un justiciable pendiente de resolución es lo que comentaba antes en la tribuna yo creo que la libertad de expresión en la línea de lo que dice la decana de Barcelona y mi compañera tiene un límite en los jueces si es la prudencia y sobre todo en este caso que tenemos expresamente prohibido opinar sobre asuntos en trámite así que lo siento muchísimo pero ahí no le puedo contestar lo lamento yo también ¿Alguna pregunta más? Aquí por favor En todo planteamiento judicial no habéis hablado del jurado el jurado en teoría es una forma de fertilización cruzada también desde abajo y es una forma de pretende ser digamos lo que es la teoría la ley se referente y lo que es la realidad pretende ser también una forma de participación democrática ¿Cómo pensáis que estamos en relación con el jurado y qué se debe hacer para mejorar eso? Yo soy de familia Bueno lo primero el jurado vamos a ver el jurado en España tiene dos problemas que nunca se ha creído en él el legislador no ha creído en él y ha hecho una ley que no es una ley de jurado es una ley de jurado tutelado el jurado en España está tutelado y manda el magistrado presidente y si el magistrado presidente es habilidoso lleva al jurado al huerto que le da la gana yo he tenido jurados he presidido jurados y sé cómo funciona eso por un lado segundo lugar es verdad que en España no hay tradición juradista el jurado ¿qué sentido tiene una sociedad como la española con su tradición específica? pues aquellos delitos donde hay lo que llamamos conceptos jurídicos indeterminados de raigambre social por ejemplo el allanamiento de morada es un delito claramente de jurado puede serlo para que el jurado aprecie cuando realmente una persona que entró en un domicilio con autorización se niega a abandonarlo cuando le dicen que se vaya por ejemplo ¿qué ocurre? que es caro y que el ciudadano puede participar además en la administración de justicia por otros cauces pero yo lo que sí niego lo que sí reprocho es que o hacemos una ley de jurado como Dios manda o quitamos el jurado pero no esto que es una especie de pastiche caro donde el ciudadano se siente incómodo donde está tutelado etcétera etcétera por dicho esto la otra forma de participación del ciudadano está en el mismo 125 de la constitución y la acción popular en materia penal concretamente es decir la posibilidad de que cualquier ciudadano sea parte en los delitos públicos y parte acusadora en este caso parte activa pues mire que curioso que el jurado está tutelado y la acción popular la quieren limitar por la puerta de atrás porque la instrucción por el fiscal se carga la acción popular está clarísimo aquí por favor yo quería preguntar una cosa y es porque los casos que están bajo secreto de sumario al día siguiente aparecen en los periódicos pues porque alguien los filtra claro hubo un caso que yo pensaba que el juez ahora no recuerdo ¿cuál era? compartía secretaria con Pedro J porque paralelamente aparecía y yo digo deben compartir secretaria porque cuando un asunto estaba secreto de sumario de verdad no suelen aparecer porque la información solo la tienen personas un círculo tan restringido el secretario el juez el fiscal y como mucho el funcionario que lleva el asunto que sería fácil averiguar de donde sale la filtración el problema es cuando no hay ese secreto de sumario sino lo que se llama reserva de sumario aunque la ley habla en ambos casos de secreto en ese caso siempre son filtraciones interesadas o el abogado de una de las partes o el ministerio fiscal o incluso a veces el juez para que lo vamos a negar etcétera o sea siempre hay una filtración interesada el problema de eso es que a la opinión pública se le traslada una visión sesgada de lo que está ocurriendo en realidad la visión del que filtra pero no la visión por ejemplo del órgano judicial que es imparcial ¿y por qué ocurre? pues porque no hay sanción porque aquí no hay quien toque a los medios de comunicación vayase una ley a la austríaca o a la alemana donde el simple hecho de publicar contra la prohibición expresa supone una sanción económica al medio no al que filtra si lo encontramos habrá delito no habrá delito sino al medio aquí no hay narices de hacer eso gracias en relación a y es por una claridad en relación a una idea del magistrado Gómez de revivir unas jerarquías para que para la composición del tribunal supremo en caso de ser posible esa idea ¿cómo cómo se podría evitar la endogamia de que solo personas de la carrera judicial lleguen? o sea ¿cómo se daría acceso a los académicos o a los abogados litigantes bajo ese escenario? es la pregunta no lo he oído muy bien al final decía que cómo que si se elige solamente entre los magistrados se corta por ejemplo la entrada académica en el tribunal supremo existe lo que se llama el quinto turno es decir una de cada cinco plazas de cada de cada de cada cinco vacantes de su categoría de cada jurisdicción se reserva a un no magistrado se reserva a un jurista de todos los ámbitos abogados procuradores notarios registradores catedráticos profesores de universidad o sea eso no variaría yo me refiero a lo que son nombramientos de las plazas de jueces o sea el quinto turno permanecería no tiene por qué variar esa es la claridad bueno hay otra sí otra aquí y otra allá no tengo mucho más tiempo si alguien aquí yo en un principio me gustaría saber dentro de un problema de orden social grave que afecta a miles de personas de muy bajo poder económico quien tiene la decisión de darle prioridad en este tipo de problema cuando existen otros problemas de menos índole social y de más poder que le dan prioridad a ello antes que a un problema como el que está ocurriendo por ejemplo pues con las estafas ¿no? gracias con las estafas con las estafas pero no es que se le dé preferencia a otros asuntos hay asuntos que se le dan con menos gravedad para lo que es en fin es que en justicia no existe ese criterio no es como en el ambulatorio que llega usted a urgencias y le hacen esperar si lo suyo no es grave para que pase lo más grave no, no justicia vamos en teoría por el orden de entrada del asunto perdone tendría que existir es un problema social grave si, lo que ocurre que estos asuntos son muy complejos pero mire en la audiencia nacional ahora mismo tenemos Bankia que lo lleva Fernando Andreu tenemos Banco de Valencia Iván Caja que lo lleva Santiago Pedral la Caja de Horro del Mediterráneo la llevo yo el hoy lleva otro que no me acuerdo en fin tenemos un montón de asuntos de este tipo y van avanzando de hecho yo voy a mandar a juicio ya dos piezas de este asunto a los dos años que tampoco es mucho tiempo pero es muy complicado de investigar tenga en cuenta que por ejemplo en lo que usted plantea hay que examinar uno por uno a 50.000 afectados a ver si su situación es ola claro pues mire perdone antes que investigar a uno por uno a 50.000 afectados investiguen primero a los culpables de esos afectados no si es lo que estamos haciendo lo que digo lo que digo es que hay que oír que mientras tanto perdón señor que mientras tanto esos señores se están cogiendo puestos de consejo de administración y de otras empresas que lo que le digo no es investigar a los 50.000 afectados sino oírlos hay que examinar su caso hay poco que oír señor no es investigar a los afectados disculpe hay poco que oír está claro perdón está claro que el tema de las preferentes y el tema de las estafas las cuotas participativas afecta a muchísima gente y hay mucha inquietud con esto y hay la percepción de que no se está haciendo justicia pero llegará parece hay otra pregunta a mí me gustaría añadir en relación a la otra versión a la versión civil de este tema sobre todo con todas las preferentes que sí que se están haciendo esfuerzos por canalizar de una manera más ágil lo que son estas reclamaciones por ejemplo la sala de gobierno de aquí del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va favoreció y determinó que pudiera existir en Mataró un juzgado de refuerzo especializado en preferentes que eso de verdad que ha funcionado de una manera muy eficaz para poder dar respuesta a muchísimos perjudicados que estaban en la misma línea y por eso que sí que se toman medidas también pero no hay problema de hacerlo en paralelo vamos allá a la última uy otra más bueno vamos a hacer las dos últimas juntas no bueno es que era primero allá sí sí bueno pues vale es que no la mía es muy simple a ver a las personas que se les ha juzgado y se les ha condenado y están en prisión por estafo y por robo ¿por qué no se les condena devolver el dinero? creo que todos estaríamos un buen tema sí es condena un momentito por favor la pregunta adelante hola mira yo tengo una visión de la democracia que creo que básicamente no es ponernos a todos al mismo nivel pero sí que es utilizar un poco el principio de bastos comunicantes ser capaz de comunicarnos lo que sí que quería preguntar es porque normalmente la figura del juez es algo que está se ve como un poco como en algo en un pedestal está como ahí atrás ¿qué puede hacer la sociedad para acercarnos a vosotros? más que vosotros acercarnos a lo que es la sociedad ¿qué creéis vosotros en ese sentido? para hacer la figura del juez algo más cercano de alguna forma última pregunta ¿creen que las leyes son justas? uy perdón que si creemos que todas las leyes que si creéis que todas las leyes son justas qué bonita una pregunta muy bonita teníamos que volver a empezar muy bien necesitaríamos una buena sesión para eso porque es una buena pregunta ¿es usted estudiando de la facultad de Derect o no? ¿es usted estudiando de la facultad de Derect? no que es política seguramente muy bien adelante muy rápidamente el juez ¿qué podemos hacer para que salga de la cueva? es algo así como lo que ha preguntado más o menos yo es que creo que el juez no tiene que estar en la cueva la mayoría de los jueces que están en la cueva es porque quieren porque quieren la comodidad de estar atrás pero es una falsa comodidad en realidad luego están con sus amigos en sus ambientes pero no, no yo es que soy juez y no me puedo relacionar con usted bueno, no creo que tampoco el juez tenga que estar en la plaza pública pero sí creo que tiene que haber un punto intermedio y que el juez tiene que ser un referente en cuanto a su comportamiento dentro y fuera del juzgado y por lo tanto tiene que ser visible yo no creo en los jueces sin rostro ni creo en los que se tapan la cara yo creo en los jueces públicos y tiene que haberse la señora del robo mire una de las grandes luchas que llevamos en la audiencia nacional donde sí recuperamos bastante nosotros la llamamos recuperación de activos porque le tenemos que poner nombres raros a todos pero es una lucha que llevamos años buscando una ley de recuperación de activos en España y el legislador no la saca lo único que hemos hecho es crear estamos ya propugnando y ahora parece que el legislador está convencido una oficina de recuperación de activos que se dedique exclusivamente a eso a eso no obstante la solución es muy fácil al principio en cuanto se denuncia un presunto delito sobre todo de estafas graves etcétera de importantes o de corrupción lo que hay que hacer es como medida preventiva bloquear las cuentas los bienes las transferencias de esa persona que de hecho es lo que se hace ahora pillarles todo normalmente es muy difícil normalmente es muy difícil hay una teoría muy fácil estos delincuentes se protegen diciendo no no es que todo mi patrimonio no es de origen ilícito una vez que han sido condenados y nosotros lo que propugnamos es a la colombiana que es una gran ley de recuperación de activos muy compleja pero bastante interesante mire no si usted voluntariamente ha mezclado patrimonio de origen ilícito con patrimonio de origen ilícito para crear confusión será usted el que me demuestre que es de origen ilícito y si no todo para mí para mi estado claro no para mi persona yo lo he cantado pero no no es el caso esta sería la idea y había una tercera ah el derecho ya te han contestado todas las leyes no claro que no son justas pero eso depende de subjetivamente de lo que piense cada uno cuidado con esto la ley es una cosa el derecho es otro y la justicia es otra aunque son complementarios por lo tanto la ley se percibe como justa o injusta según cada persona la ve y determinada comunidad por ejemplo una mayoría puede percibir que es justo una determinada ley y una minoría que no esto es así esto es parte del juego democrático y puede percibirse que la ley hipotecaria es tremendamente injusta y no hay manera de cambiarla ¿no? ahí hay una última pregunta no quiero olvidarme de este chico que estaba aquí con la mano buenas tardes bueno básicamente creo que hay una vía más tardía para presentar una cuestión ante ante alguien que pueda solucionarla más tardía que la justicia es el poder legislativo el poder legislativo se supone que debe recoger la voluntad de un pueblo y trasladarla en algo material que sea aplicable y entendible para el general de las personas pero es muy lento y sabemos que no siempre llega y no tiene muchas veces vía para llegar entonces volviendo un poco a la esencia del debate que se ha propuesto esta tarde me gustaría saber con qué legitimidad cuenta un juez en ejercicio para dictar una sentencia una resolución en favor de algo que recoge la voluntad de un pueblo o la voluntad de una ciudadanía o de una sociedad pero que puede tardar mucho más tiempo en llegar al poder legislativo como puede ser por ejemplo hacer una resolución a favor de o bueno considerando cláusulas ilegales en una hipoteca sin que antes esté recogido por una ley plevia con qué legitimidad cuenta el juez para desarrollar su acción en ese aspecto con la interpretación de la ley a la luz de la constitución y de la jurisprudencia tanto la nacional como la supranacional esa es la vía te completo además lo que han hecho los jueces civiles en España especialmente aquí en Cataluña donde empezó por cierto a tomar fuerza es interpretar una ley procesal que dejaba indefensa claramente a la parte ejecutada la ley hipotecaria el artículo 141 de la ley hipotecaria que se aplica en esto si no me acuerdo mal 141 de la ley hipotecaria no permitía ninguna oposición en el proceso de ejecución hipotecaria y esto es contrario a la constitución y a cualquier norma básica del proceso y eso es lo que han hecho es decir fue muy habilidoso la solución no tengo una ley sustantiva que me lo permita pero si tengo una ley procesal que correctamente interpretada digo que no puede ser así y en eso se le ha dado la razón y ha obligado el legislativo a actuar claro bueno pues creo que ya no tenemos más tiempo lamentablemente el tema daría para mucho más pero pues gracias ahora tiene el rector subirá a despedir el acto señora presidenta del consejo social señora vicerectora decanos y directores profesora Julia López magistrado Javier Gómez Bermúdez magistrada Marce Caso José María Villajurana Sor Milagos Pérez Oliva amiga bueno se me han acabado mis cinco minutos por lo tanto hay poco peligro de que vayamos a tratar de Kant aunque suelo aceptar las invitaciones porque creo que estamos necesitados de un cierto cantismo en la reflexión pero no voy a recurrir para ser muy muy breve a dos tópicos de una colección de tópicos que suelo utilizar para tratar de describir que es lo que tenemos entre manos como proyecto los miembros de la de la dirección de de la universidad el primero afecta al al consejo social le afecta de una manera positiva y tiene relación con una cierta idea de universidad cooperativa y para ser todavía más breve os pongo un ejemplo porque he dado incluso algún empujón no simplemente he pedido alguna acción sino a veces con una cierta energía tenemos una web de la universidad que suele ser autorreferente que se refiere a los acontecimientos que ocurren en la universidad y que producen interés en los miembros de la comunidad pero no tenemos una web y es muy difícil aunque decirlo es fácil hacerlo es muy difícil no tenemos una web como debería tener la universidad que es una web que hable de lo que ocurre en el entorno de la universidad de aquello en lo que la universidad participa en lo que no es universidad y que está en su entorno me refiero no solo al entorno inmediato sino incluso al entorno de la universidad que en caso de universidades está muchas veces al otro lado de los océanos de manera que esta discusión de hoy me parece ejemplar y voy a utilizarla a partir de ahora para presentar algo que es efectivamente cooperativo dentro de la universidad muchas gracias a todos los que habéis participado directamente como ponentes y muchas gracias luego a los que han intervenido pero dejadme que dé gracias de una manera particularmente enfática a Nuria por haberse dedicado a esto a las personas que le ayudan a Marga y a Dulós y a todos los miembros del Consejo Social que participan de una manera particular en este esfuerzo por tener una universidad efectivamente cooperativa la segunda y última hace referencia a la idea de analizar pensando el objeto analizado como si se tratara de un artefacto o bien como si se tratara de un ser orgánico en la universidad tenemos una cierta tentación yo la tengo constantemente de desmontar de desmontar la universidad algunos ya me han oído hablar de esto desmontar la universidad y volverla a empezar porque es tan difícil ocuparse de los asuntos cuando las piezas son extraordinariamente heterogéneas y al mismo tiempo muy mezcladas entre ellas el análisis en el sentido de juxtaposición de piezas no nos sirve pero si la desmontáramos nos encontraríamos seguramente con un panorama desolador es decir con una cantidad inmensa de piezas encima de la mesa y sin saber por donde empezar a montar algo mi predecesor en el cargo José Juan Moreso que hoy no está y lo lamento mucho no está porque está en Lima creo en este momento pero digo que lo lamento porque me gustaría que estuviera aquí y a él le gustaría haber estado aquí y hubiera participado en el debate porque es jurista como sabéis creo que tiene un libro titulado pero José María me corregirá si no digo el título exactamente pero creo que es la constitución modelo para armar yo entiendo la constitución manual de instrucciones la constitución mode d'emploi diríamos es decir la constitución como si se tratara efectivamente de un mecano y luego supongo que él juega con cierta ironía sobre este asunto pues bien con la universidad nos pasa algo que intuyo que también nos pasa por lo menos a los ciudadanos cuando contemplamos el tipo de problemas que aparecen con el poder judicial nos pasa algo parecido es decir la tentación sería desde luego todos opinamos sobre jueces esto ya lo sabéis y no sé si está bien o mal pienso que opinar mucho está más bien mal y que juzgar muy rápido es lo peor que puede hacer el ser humano en general yo creo que el juicio está hecho para tratar de sostenerlo y no llevarlo a sus consecuencias a menos que sea imprescindible pero todos tenemos una cierta tentación de desmontar el poder judicial y volverlo a montar y un cambio propongo y si este fuera el comienzo es el final lástima para mí pero quizás servirá para volveros a invitar en otra ocasión yo pienso más bien que el modelo con respecto a la universidad es el modelo orgánico la universidad como ser vivo como animal y entonces pensaríamos que las partes de la universidad pueden incluso afectarse entre ellas no son partes juxtapuestas sino partes intrapartes partes que están juntas de una manera peculiar no al lado de modo que si aplicamos una inyección en un músculo determinado podemos obtener mejoras en otras partes del cuerpo por ejemplo si tenemos dolor en el pie nos podemos poner una inyección en el brazo y que el pie vaya sanando o se vaya curando el dolor en el pie yo lo que quisiera preguntar y esto me interesaría también para mis colegas de la universidad les quiero preguntar aprovecho para preguntarles a ellos y lo hago extensivo además a los que no son de la universidad y que han venido han tenido la amabilidad de acudir hoy esta tarde ¿cuáles son las tres inyecciones sanadoras que debemos inyectar en el poder judicial en la universidad y seguramente en tantos otros de los problemas que se nos presentan creo que de una manera un poco falsa como problemas a tratar como mecano y que deberíamos intentar tratar como ser orgánico ¿verdad? Bueno estos son mis dos tópicos se habían acabado los cinco minutos y ahora he cumplido seguramente cinco minutos más de manera que muchísimas gracias a todos espero que el Consejo Social continúe proponiendo nos debates tan interesantes como este bienvenidos a la Universidad de Pumpeu Fabra porque habéis venido hoy y ahora ya no os podréis marchar nunca muchas gracias Bueno pues moltes gracias un saludo un saludo y ahora ya no os podréis un saludo y ahora ya no os podréis que se han acabado que se han acabado un saludo de la